Vamos Cana, vamos, vení, vení ¿Quién está ahí? Un monstruo Un monstruo Un monstruo a la playa de Cobo Veá Cana a la playa de Cobo Vení Cana, veá, veá Vamos, vamos, vamos Vamos, dale, dale Mi vida Inspeccionando Vení Inspecciona Un día hermoso en Cobo Cambiamos la cámara Mientras Cana hace sus cosas Acá estamos En las playas de Cobo ¿Eh? ¿Qué tal? Acá estoy En las playas de Cobo Primer día que traigo a Cana a la playa ¡Qué tul! Hermoso día Ahí estamos, mirá qué tal ¿Eh? Ahí vamos a enfocar La reina de vuelta Vení Cana, vamos Vamos, vamos Vámonos 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 Vámonos